¡Bienvenidos a Club de Isabela! El día de hoy voy a hacer una pizza de dulce. Para hacer la pizza de dulce, aquí están todos los ingredientes que vamos a ocupar. Aquí tenemos todos los dulces. Hay de gusanito, hay de mariposa, hay de sandía, hay como de lupa, hay de humanitos, hay como torciditas, también hay chispitas, muchos de colores. Y las gomas de refresco. También tenemos el Hershey, es muy rico, también tenemos la Nutella, la base. Yo escogí este molde porque así ya no se me van a caer los ingredientes porque tenemos tantos ingredientes y yo estoy usando este pan que se llama Pampita. Primero va la pasta. Yo escogí la Nutella porque la Nutella me encanta, es uno de mis favoritos. Entonces, primero esta es como de salsa de tomate, pero en mi tela. ¡Qué delirio! ¿A poco no se les antoja? A ver, pues lo siento, la tengo que engabar. El primer ingrediente de gomitas, voy a usar estos torciditos y creo que voy a usar estos pero alrededor de toda la pizza. Voy a ponerlos. A ver. Bueno, estos voy a ponerles a ver como quedan, creo que lo voy a enterar. Y... Perfecto. Wow, quedó divina. Wow, esto está quedando bien. Ahora vamos a poner el queso de esta deliciosa pizza. Bueno, creo que con esto ya se va. Ahora vamos a poner de sandía, pero como se me hace poquito grande la voy a partir con este cuchillito. Ay no, voy a ocupar ayuda de producción. Ya ves que rápido. Voy a acomodar estos trocitos de sandía. Está quedando bien bonita. Aquí como que se ve. Así. Bueno, ya terminamos de poner estos trocitos de sandía. Amigos, para que la pizza sea más como más de arco iris, voy a ponerle una de cada una a todo el dedo. Primero creo que le voy a poner moradito, aquí. Luego le voy a poner una aquí, una aquí, una aquí. Pero como ya, pero como ya he puesto de todas y aún me falta mucho, pues yo le voy a seguir y seguir todo hasta que, hasta que le llegue allá, que creo que va a ser mucho, pero bueno. Ahora le voy a poner de este. ¿Cómo ven? ¿Se les está antojando? Ahora le voy a echar un chorrito de chocolate que va a ser este. Listo, amigos, ya le eché un chorrito, más que un chorrito de chocolate. El toque final, las chispas. No puedo creer lo que era hecho eso. No me dañe. Llegó el momento de meter esta pizza apetuchable al horno. Se va cinco minutos y ahorita regresamos a ver cómo sale esta pizza. Bueno, y así es como ha quedado la pizza dulce. Y las gomitas como que se resitieron, las banderías y todo se ven muy apetuchable. Y llegó la hora más esperada de todo este video es probar la pizza. A ver cómo está. A ver. Uy. Ay, me está cayendo. Ay, me está cayendo. Ay, sí parece que... while... ¡Mmm! Es cómo está ella? Esta esta va súper caliente mi pizza. La verdad es que está muy chica Y donde me quedaron todas las gomitas ahí pegadas Con los redentidos que estaban Espero que les haya encantado este video Dale like y suscríbanse Adiós Adiós